Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Hoy el vídeo sé que va un pelín más tarde, no demasiado sinceramente, pero bueno Estoy prendiendo brazos a punta pala, en serio, el músculo va bajando y es normal Después de tantísimo tiempo ya sin ejercicio, nada de nada, pues es algo más que habitual Pero bueno, a lo que vamos Hoy, aparte del vídeo que vais a ver ahora, vais a tener otro vídeo de un juego diferente Voy a jugar Valorant, o mejor dicho vais a poder ver en mi canal, en mis dos canales Valorant ¿Por qué? Porque jugué la alfa cerrada hace unas 2-3 semanas, nos dieron unos 3 días para grabar todo Éramos menos de 400 personas, 500 personas en todo el mundo las que hemos podido probar este juego Tengo que decir que está bastante guapo, es una mezcla, así en resumen, porque aún no puedo decir nada hasta las 7 de la tarde De CSGO y Overwatch, ¿vale? Si a alguna de las personas que están en este canal o si a alguien le gusta un juego u otro Pues quiero deciros que os va a encantar Valorant, ¿vale? Porque es una pasada y además está hecho en este caso, desarrollado por Riot Games Que en fin, es una pedazo de empresa que sinceramente no creo que vaya a dejar morir ninguno de sus juegos Que como ya vimos en su momento, va a traer un juego prácticamente para cada tipo de jugadores De al cual, si te gustan los shooters, lo vas a tener Si te gustan los MOBA, lo vas a tener Si te gustan cualquier tipo de juegos, de cartas ya los tienen O sea, es que tienen de todo actualmente Pero bueno, lo dicho, a las 7 tendréis el primer vídeo de Valorant A las 7 de la tarde de hoy, es decir Bueno, claro, no voy a decir en cuánto tiempo porque no sé cuándo subiré este vídeo Pero bueno, a las 7 de la tarde, hora española, tendréis el primer gameplay de Valorant Quiero decir que esto es algo muy exclusivo porque como he dicho Han sido menos de 500 o 400 personas las que hemos podido probar esto en todo el mundo Incluidos a Rubius, Shroud, jugadores profesionales de otros juegos En fin, una locura sinceramente asignada No obstante, en unos minutillos supongo que tendréis un vídeo de cómo poder conseguir esta beta Ya que obviamente no todo el mundo va a poder jugarla Ya que aún, como he dicho, yo he probado o he jugado en la alfa Ahora en poco tiempo va a salir la beta Pero el juego oficial no saldrá hasta dentro de unos meses Se dice que en verano, pero a saber Lo dicho, ahora es que sí, os dejo con este videíto En el que tendréis un gameplay del antiguo Oregón Madre mía, en este caso lo hice obviamente a propósito Justo antes de que se iniciara la nueva temporada Pues le dije a la gente en Discord Oye, suscriptores ¿Queréis jugar con nosotros unas personalizadas en el mapa de Oregón? Para así ponerlo en un futuro en el canal Sí compañero, mucha gente quiso Así que obviamente muchas gracias a todos estos suscriptores Que vinieron tan rápidamente, literalmente en 5 minutos Se llenó la escuadra y podemos jugar un 5 vs 5 En el antiguo mapa de Oregón Y nada, espero que os guste muchísimo Y obviamente participad en la encuesta que está apareciendo justo ahora ¿Qué mapa os gusta más? ¿El antiguo Oregón o el nuevo Oregón? En fin mi gente, espero que os encante esta partida Porque literalmente fueron risas Fuimos a eso, a divertirnos No a ver quién ganaba y quién mataba Sino a divertirse, que es el momento Así que nada, un placer, un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Chavales, esto es una partida for fun Así que a divertirse Vale, ya está pasando algo para ahí Perdón Por Steam Sigue siendo por Steam Y teniendo en cuenta que solo tengo a X personas agregadas en Steam Es 8, ¿verdad? Exacto Se viene la última partida aquí en Oregón Oregón antiguo Lo voy a echar de menos en verdad Vale, ni reforcéis si queréis No preocuparse No, no A ver, ¿cómo lo hacemos? Bajamos por el principal Nos quedamos por Almería y dando vueltas Y por Aula Vale A que venga Niños Hemos seleccionado niños por yo que sé Vale Vale A ver Necesito que todo Estoy de clave Sí, sí, tú para ahí Todo de clave Ya sabes que ya que Vale Chavales, mucha suerte Quedan esos cojas confesados Porque ellos Nos van a confesar, la verdad Algo para la izquierda, ¿vale? Para la gente que... Sí Chavales, suerte Vale, te quedas quieto, ¿vale? Quédate quieto, Clash Quieto, quieto Vale, te digo Espérate, que nos salgan por atrás Nos van a apretar a culo Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Corran, muchachos, corran Vale, vale, aguanto aquí, aguanto aquí Vale, ¿te quedas ahí? No tenemos... ¡Bua! No tenemos a nadie No, en obras, o sea, en principal ni nadie En camionetas, sí No tenemos a nadie Vale, no tengo más Clash, no tengo... Quieto, quieto, no tengo más Vale En el autobús, caramelo No lo veo En el autobús Esto menos mal que lo cambiará En la siguiente temporada Gracias, UiSOS Después de cuatro años Vale, si no se ente en el autobús Voy a avanzar un poquito, ¿eh? Vale, espérate Voy al punto que esto es un capace de plantar, tú Vale Que viene... Que alguien se juegue Vale, uno en punto Vale, uno en punto Vale, no tengo mucho, ¿vale, Kircha? En el autobús no tienes a nadie Y izquierda tampoco Vale, uy Uno en blancas, ¿vale? Ha subido unos blancas Tenemos uno en el autobús, Kircha Lo escucho, creo Tío, uno en el autobús aquí en el spot No me muevo, no me muevo Ay, Dios mío Que no te mueves, dices Media vida, ¿vale? Arriba, arriba, arriba En... Vale, güey Están subiendo los dos, ¿eh? Complicado, ¿eh? Vuelvo, vuelvo, vuelvo Están reviviendo De izquierda Hay tres, hay tres Aquí abajo conmigo Hasta la derecha, caramelo Están reviviendo ¿Están en dormitorio? ¡Copita! ¡Vamos, ahí! Vete con que ahora me lo pita Vete ¡Otro, otro, otro! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Uy! Os lo ha dejado a nada, ¿eh? Chavales, suerte Por eso usted ¿Se viene clutch o no se viene? No, versus tres Situación de clutch Traje, ardeo extremo ¡A coger pinceles! ¡No lo he encogido! Si queda doble Si queda bomba No hay nadie Está repelado todavía Está afuera Sí, está afuera ¡Haz el play de chan! ¡Están peleando! Esas P90 ahí ¡A tope! ¡Oh! ¿Se lo queda uno? Sí En niños Se ha ido el cabrón Se ha ido, se ha ido Ha tejado ¡Viene! ¡Que viene! ¿Vuelve a respliar? Ahí está, ahí está ¡Vamos! ¡Ah! ¡Va arriba! Chú, 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 chú ¡Le he pegado luego! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! No sé si le he dado vida Creo que le he dado No lo sé Te estaban viendo con un dron Sí, lo sé, lo sé ¡Ahí le he dado con el esto tú! ¡No! ¡Lada! ¡Ay, la madre! A ver, ¿reaparecimos calle? De una, ¿no? Sí ¡Vamos por calle, venga! ¿Y qué pillamos, tío? ¿Qué pillamos? Se va a llorar ¡Venete! ¡Bah! Y un Amaru, tío ¿Un Amaru? ¡Hostia! Es que en verdad Amaru Vamos a poco así, troles Eh... ¡Uff! Es que Fuce es muy malo, la verdad ¡Fuce! ¡Toca! Yo me voy a tirar balas Yo me voy a tirar mucho balas Ahí está, yo también ¡Ah! Pues verdad, yo podría haber tirado No es... ¡Ay, la escopeta no! ¡Ah! Un Fuce, yo me voy a pillar Fuce, tío Siempre Fuce Pues algo más troll Que Finca con escopetas ¡Uff! ¡Ah, sí, una, sí, buena! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, bastante buena! Ojalá, ojalá en personalizada Si pudiesen repetir a gente, tío Me lo haría mucho ¡Claro! O sea, cinco... Todos con Amaru, ¿sabes? Sí, cinco Amaru Cinco Class Cinco Class Cinco Bleach ¡Oh, así que me tachóa, eh! ¡Va! Sería la última, es verdad, eh! Cinco Bleach contra cinco Escudos Contra cinco Montaña, por ejemplo Sí Yo qué sé Vale, están arriba ¡Uy! Estos malas ya están viniendo los alambres, tú Sí, sí, sí Sí, sí, sí El Doc ¡Uy! ¿Quién es el 2? Slainish ¡Uy, uy, uy! ¿Tienen Valkyria? Sí, sí, sí Sí, tiene, tiene Vale, cambiamos y vamos por obras, si queréis Lo que tú quieras ¿Ruseamos obras directamente? ¡Buah! Sí, sí, yo le metí a un Ruse a esta peña Sí, sí, sí Los dejaría ¿Quién tiene Lace? Por acá en... Yo llamo en cuanto me digáis, eh Sí, sí, sí De una Y tenemos fin que dame ¡Buah! Me tiene que pillar a Leon y merda ¡Uf! Hubiera sido muy, muy esperoso, eh Sí, sí, sí ¡Vámonos! ¡Ostia, encima tengo escopeta con silencio de auto! Vale Madre mía Vale, pues cuando quieras ¡Llamo! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos! ¡Aquí abajo no están, eh! ¡A la verdad no te lo digo! ¡Vamos! ¡Vamos por el principio! ¿Estás llamando? ¿Has llamado, verdad, Kirsa? Sí, he llamado ya Vale, que vaya alguno primero Kirsa, adelante Sin pararse, ¿vale? Dale, dale, sin pararse ¿Llamo otra vez? Venga, venga Sí, sí, llamo otra vez Buenísima Venga, va Hay un láser, eh Creo que es el mío Aquí, conmigo A la derecha Perdón ¡Entra, entra! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Dios! ¡Qué matanza! ¡Ay, que me he envenenado! ¡Ay, que me he envenenado! Vale, curazao A tope, a tope ¡Eh! ¡Te emocionan las piernas! ¡De atrás! Vale, muerto ¡Revividme! ¡Aguanta, aguanta! ¡Revividme! Vale, te revivo, te revivo Vale, último empuje ¡Adelante, mis muchachos! Estoy yo, estoy yo, estoy yo Plantando No me des, no me des Deja que plantees Deja que le fuche de hecho Vale, blancas Vale, deja que se meta en punto Deja que le fuche Deja que le fuche de fuche ¡Salido, salido! ¡Salido, salido! Vale, meto fuche ¡Quita, quita! ¡Sí, sí, exacto! ¡No, no tengo aquí paredes, tío! ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Esa es de verdad, tío! No los matéis, ¿vale? Deja que entres De hecho, voy para abajo Granada de abajo Vale, deja que te mate Sí, sí ¡No matéis! ¡No matéis! ¡Ya un fuche! ¡Cómo vendría! ¡Uh, los he tocado! Vale No, tengo que venir, tengo que venir ¡Qué de fuche! ¿Vale? Yo creo que es que ni se lo imagina Sí, tío O sea, no va a ir a defusar Porque no se imagina Que le vayamos a dejar de defusar Nah, no va a defusar ¡Ah! Es que no iba a defusar Ya ¿Cómo molaría, tío? Con un pute, tío Lo que pasa es que ha reforzado, tío Sí En cuanto escucho ¡Bum! Ya, tío Nice, está bien Está bien Eso es bueno Pero sí que siento que Quedamos vos cuatro, ¿verdad? Porque tú has muerto, ¿verdad, Vita? Sí, sí, sí Yo morí Sí, él murió abajo Sí Es que ahora era muy complicado Yo tampoco pensaba que se iba a meter uno para cuatro, ¿sabes? A ver, ¿dónde podemos ir? ¿La bandería, Grisel? Sí Podemos ir Sí Sí, 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 sí ¿Cassel? Tachanka ¡Ay, tachanquita! ¡Ay, tachanquita! Sí, 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 sí Vale, Cassel Jagger Guamai Guamai, Guamai Yo me pillo a Guamai Caír ¿Eco? Pues eco Vale Eso, pues nada de Jagger ni Guamai Ahí está, va el sitio Pero sí Guamai si han cogido Que lo quería, pues digo yo, pues ya está El caso es, ¿dónde carajo nos encerramos? Porque son dos bombas, tío A ver Buah, es que van a pusear Van a pusear como nosotros Yo creo que si tienes la misma mentalidad que nosotros van a pusear atrás Yo me encerraría atrás de unísima, vamos ¿Sí? Sí, sí, chápala si quieres, chápala si quieres, Jaiza Perfecto Vale Voy a poner aquí mis guamais Va a hacer que forzar todo esto, todo esto La parte de atrás Vale Nos ponemos con el tachaco a la puerta Vale, rompe Pon este si puedes Cassel A este le gusta mucho esconderse ¿Tienen que nos propuse algo? No, 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 no Chavales ¿Ve a cerrar aquí? Venga, encerrarse ya, eh Sí, sí, hay que encerrarse Hay que encerrarse Con tachenga, con tachenga, con tachenga Con tachenga Estoy aquí metido Y todo con él Todo con él De hecho Vale, espera, espera ¿Quién tiene granadas? Yo Vale, en cuanto os diga le tiráis a la puerta, ¿vale? Y reventamos todos los que hay ahí Un castle aquí, por favor ¡Va, va, va, va! ¿Cassel? Vale, que alguien se... Da igual, sí, nos quedamos aquí, a morir Da igual Vienen aquí Vale, aguantan A uno A uno, a uno Ahí no, ¿lo escucho? ¿Lo escucho? ¡Pum! ¡No! Coño, el castle Se ha quedado todo el pozo No, asomó el dron No me lo creo No van a entrar Nos quedamos aquí, eh Nos quedamos aquí hasta el minuto uno, eh Sí, sí, sí Vale, dale, dale Granada Hay uno más, uno más Ha muerto Oye, qué buena tú Dios Muerto, buenísimo Arriba, está arriba Es nomás Acá, dale, acá, dale Otro más, otro más, ¿no? Dale, dale, dale Está con la parte Corre, corre Fuerte izquierda Fuerte izquierda Fuerte izquierda Fuerte izquierda Fuerte izquierda Fuerte izquierda ¡Ai! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! Es que no lo digo Van a pusear atrás, tío Y ahí lo tenéis Mira esta chanca, tú ¡Mira esta chanca, tú! ¡Mira la pusea, loco! ¡The rainbow is magic! ¡I se lo muerto! Tuve una cosa Digno de admirar Porque han entrado por ahí Y se ven de que van a morir Sí, sí, sí Eso es Sí Hay que hacerle un reto al caramelo Un mes Solo jugando a chanca Oh, me ha comido a chanca ¡Adiós, Oregón! Madre mía El mute si puede que me inhiba todo, ¿vale? ¡Uy, qué tóxico! Mira, voy a por ti, Elmo, que lo sepas Bueno, puse todos los muteos posibles Bueno, no sé dónde ponerme Vale, perfecto Bueno De hecho, ponte delante Ponte delante Sí, pero mirando para allá Y cuando te digas te vas quitando Bueno, en verdad, de igual Sí, yo tengo un escudo Escúchame, caramelo En cuanto escuche el este Abro la puerta Con... Con la... ¡Usted, espera, espera! ¿Qué vienen? ¡Abro caramelo, eh! No, no, aguanta, aguanta Vamos a dejar ahí un poquito No, no voy a darle De hecho, salís todos, salís todos Salís todos, salís todos Son 10 porrazos, ¿vale? ¡A tope, a tope, a tope! ¡Vamos, mute, a tope! ¡Vamos, no! ¡No! ¡Una 100 de la pelada de arriba! ¡Venga, mis chavales! ¡Ah! ¡Grenada, grenada, mira! ¡Va, gente, va, gente! ¡Va, gente! ¡Ah! ¡Ah, veta! ¡Oh! ¡Me he votado a pinta! Buena, buena ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, Vita! ¡Va, vena, salió! ¡Qué bonita, vena! ¡Porcillos! Sí ¿Cómo les hemos salido? ¿Cómo les hemos salido? ¿Cómo les hemos... He escuchado la palabra? Que me ha dicho que ahora me lo salió y todo Y digo, ya está, me lo como Claro, tío Lo que pasa es que tendríais que haber esperado a... Porque tardan unos 13 porrazos Tendríais que haber esperado a... Yo tenía una granada, tío Y digo, ya está, me lo como ¿Os hubiera sido para salir todos juntos? Yo pensaba que íbamos a morir todos, la verdad ¿Ruseito, no? Sí Sí A ver, sí ¿Qué nos ponemos, tío? A ver Eh... Una Kali, una Kali Yodoka Pero si rusea con Kali Amaru, es que va a flying, te lo digo, eh Es que Amaru Vas a rusear con Kali A tope, estamos de risa Con la CZ O con el sniper a cabezas de mi falta Sí, sí ¿Sabes qué es lo malo de estar en ataque y que te salgan todos? Que no sabes a quién disparar y te quedas sin balas, tío Enseguida Y por eso el Sledge Sí, ha corrido tantísimo O sea, en plan ¡Hostia! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Buena, buena, buena! Por cierto, mi gente Si queréis que hagamos personalizadas y tal Cada... Lo digo para el vídeo, ¿vale? No para los que estemos en Discord Si queréis que hagamos más personalizadas con suscriptores y tal Tenéis abajo el Discord, ¿vale? ¿Dónde podéis... ¡Dante mil likes! Sí, claro Claro, tío ¡Dante mil likes! Está aquí Totalmente No he dicho Tenéis abajo el Discord, ¿vale? Donde podéis meteros y ahí... Pues eso Cada equis tiempo me meto a jugar con la gente que esté por ahí jugando En los canales Y listo Es totalmente gratuito Todo el mundo que quiera jugar puede meterse Y jugaré con sus amigos y todo eso ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Arriba! ¿Dónde está arriba, eh? Vale No, en cocina no está Está arriba, creo, eh Entramos por desguace si queréis Y vamos desde arriba hacia abajo limpiando Desde dormitorio y etc Está de cocina, eh Vale No, cocina no está, cocina no está Aquí sale He pasado el otro y no estaba Está de arriba, creo Ay, no habéis cambiado respawn, no No No, todo en cocina Vale Para que salgan no, creo que salgan no Uy Debería ¿Cómo? Estará en el dormitorio Escúchame Sí, pero Escúchame Me meto Quito, quito, quito Me meto de una Pero no se planta, ¿vale? Prevido planta ¡Entra, entra, entra! ¡No, te estoy plantando, cabrón! ¡No! ¡Hay un agujero, hay un agujero detrás! ¡Hostia! ¡Adelante, adelante, chavales! ¡Hostia, hostia! ¡Ya hemos, ya hemos! ¡Sale encerrado, tío! ¿Sale encerrado? Sí ¡Sí! ¡No puedo abrirlo, tío! ¡A golpe, golpe! ¡Mételo a otro pillo, mételo a otro pillo! ¡Dé, igual, voy con él! ¡Ah! ¡Hay uno aquí! ¡Ay! ¡Una abajo del pulse, tío! ¡Me ha faltado el... ¡Dale el click! ¿Dónde? ¡Contigo! ¡Badio, ya! ¡Buena, buena, buena! ¡Oh! ¡Ay! ¡Nuestra ahí, nuestra ahí! ¡Está bien! ¡Han hecho un buen baiteo, en verdad, eh! Yo pensé que estaban todos metidos ¡Claro, tío! ¡Oh, qué cabrón! ¿Sabes qué pasa ahí, tío? Las ceadoras, hermano ¡Sí, te la comiste! Tenía que haber esperado a que explotasen, ¿sabes? Pero bueno, de todas formas, está bien el intento Vale, ¿dónde podemos hacer así también? ¡La bandería, otra vez! ¡Todo se te pago, hombre! ¡Venga, sí! ¡Ostia, nos metemos en el búnker! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, a ver, a ver! Vale, reforzamos todo nuestro alrededor, ¿vale? Bueno, solo hay dos paredes Vale No, no hace falta que hay... Ponte el... Sí, deja, 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 deja Sí, para inhibir Reforzamos todo lo de nuestro alrededor, ¿vale? Las cuatro o cinco paredes que hay ahí, las reforzamos De hecho, ya sé dónde quedarme todavía más cerdo No, 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 mira, os voy a marcar y vais a flipar a decir, sí Saliendo en el pasillo Todo tóxico, ¿sabes? Mira, exactamente... Aquí, o sea, hay que cerrar la trampilla y listo Cerramos trampilla, voy a cerrar trampilla Cerramos todo el alrededor Sí, 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 todo, todo Decime qué es hierro, ¿vale? Eh, todas, todas las... Todas las paredes Vale, Kirchah, esta puerta, esta puerta de aquí Las dos puertas estas de esta habitación las pones con cara Va a ser una humillación lo que nos van a pegar, eh, te digo A ver, como haya un puce, hay que irse No, no puede, está en las paredes reforzada Ya, pero las puertas Oh, va, va, va Bueno, para eso están los jakers Ya, pero... Vale, está todo cerrado Vale, entonces, en esta habitación nos vamos a quedar Sí, sí, cierra, cierra Venga para adentro Venga para adentro todo el mundo Que no hay opinión y te achanca, tú Clash, clash, vente, vente ¡Emo! Cierra, cierra Oh, mamá Y en silencio, vale, a ver por dónde viene No, no, no Claro, pero si vienen por atrás Madre mía Hostia, es muy cerdo, eh Lo mismo no nos encuentran, eh Vale, una escopeta Te he cambiado Vale Vale Vamos a decir que estamos abajo Vale, ya que me está identificando Oh, mamá Chavales Chavales Hostia, se puede estar chavagado, tú De una Buena suerte Buena suerte, chavales Va, cubrir algo en esta puerta, eh Sí, sí, por debajo, por debajo Tirarlos al suelo para mirar los pies y todo eso Escúchame, es, me encuentro ¿Cómo van a poner una puerta? Sí, sí, sí Holy shit Uh, además puedo ver las dos puertas, eh Voy a pegar un tirito, pero solo uno, ¿eh? Para que seamos donde estamos Reloading, cover me Buah, es que en menudo xd Si esto te lo digo, eh Es muy troll, eh Es una habitación de... Es cinco personas, eh Vale, nos han detectado, vale Oh, están pegando a la pareja, eh Hostia Hostia Aquí Oh 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 Oh, no, no, no 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 Buah, no Me meto en el lomo, en el lomo Buena, elmo, buena Perfecta, muy buena Quédate ahí, vale, class Ni te muevo, vale, class Perfecto Nos quedamos ahí, agotamos, agotamos Perfectísimo Peña, peña, peña Esta puerta, señor Kircha, Kircha Vale, salí, salí Rosale, rosale, rosale Rosale, rosale No, no puedo, tío Me mata, estoy claquiao, tío Vale, uno derecha, uno derecha Oh Vamos Buah, otro Ahora ¿Y otro? No 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 Qué buena Es que te lo he hecho Tres chagueras Hay que meter guamais, tío Y cualquier cosa Sí Buah Vamos a ganar esta ronda Y lo vamos a volver a intentar Es que guamais Ya hay que Se hace, te lo digo Le he dicho que se pongan ahí Vale, a ver si son capaces Vale Pues entonces que nos cogemos, tío Toda la mierda posible Humos Buah Con un capitano Esmo, vida Cuidado Wow Es tardar dos segundos A ver si se lo pone ya Con capitano No, Esmo, pero no tiene gracia, tío Mueren todos No, no, no Vamos a meter fuego Vamos a meter fuego Hasta el final Tranquilo Vale, por si acaso Aguanta, aguanta Eh, hacemos una cosa Dime Les jodemos en plan Los daques y todo Meto humos Abrimos Y a cuchillo Eh, Flash Kircha Mete todo Quiero decir Todo lo que te cae los metes Yo también Sí, sí De hecho Yo me he cogido a Back Para meterle con la escopeta O sea, para meterme Pum, pum, pum Y disparando para tope Escúchame ¿Sabes cómo lo podríamos hacer más Así más planificado? Vita Tira primero Las jing Luego Kircha Todo Y ya empezamos a meter Flash Sí, sí, sí De hecho Vamos a meter primero Eh, tenemos As Vale, vamos a meter Eh, Sofía Vas a meter Las stuns ¿Vale? Bueno, de hecho no De hecho primero Sí, las stuns Bueno, tirado todo Tú, Sofía, tirado todo ¿Vale? Luego Eh, As Te tiras todas tus cegadoras ¿Vale? Eso para romper todas las ADS Y luego ya tiramos Bueno, en verdad Igual Pues no tienen No pueden parar Al Capi A no ser que se cojan Guame que no creo Vamos a jugar Sí, sí, sí Se metieron ahí Se metieron ahí Se metieron ahí Sí, sí, sí ¿Por qué es eso? El caso es que Las jing y tal No las queme el Jägger Así que Yo tengo que quemar ¿Por qué ir por obras, no? Sí, ponerlos en obras En obras Uh, van a hacer risas, eh Dicen Lleva ahí Fuce Dicen No No somos tan guarros Digo, somos peores Escúchame What the fuck Vale No, como no tiene Siempre Sí, lo he visto Vale Se está poniendo todo el disparador Ay, no se han puesto, ¿no? Tienen Capkan ¿Qué dice, escolar? Ah, tiene Vale, vamos a hacerlo bien entonces Los Vale, droneamos Decidle que se queden ahí Retirada, chavales No, no, no Se puede, se puede Venga, droneo 11-4, vale He puesto el C4 Si, si Ah, los rompo Los rompo con las Los rompo con las Vale Vale, buena, buena Ahí va Vale, derecho Me he entrado Casi, he muerto Bueno Está muerto, uno muerto Bueno Vale Vale, están todos fuera Le abro el castle, eh Aguanta, aguanta a uno A uno, a uno Hay más gente fuera Otro fuera, sí Ah, no se han encerrado Tío, cabrón Ah, está abierto Vale, un pasillo Que guarros, tío Esto lo han jugado muy mal aquí, tío Espera, espera, no matenme A ver si Dejaros que se maten entre ellos y tal Sí, sí, déselo, déselo, déselo Porfa, sí, sí Que no me maten, por favor Vale, espero que nos toque ahora Defensa abajo, tío Vale, hay que ponerse Guamai y Jägger, pero los Guamais Hay que ponerlos fuera, donde ellos No los vean, para quemarle todo tipo de Flash y toda la mierda Muy buena, sí Vale Vale, cojo a Castle Vale, pues yo me pido un Guamai, un Jägger Pasa que se van a coger Es que van a ser dos cerdos Se van a coger Fuce, Thatcher Voy a intentar poner Todo lo Kirsa, vas a apurar El Castle de la puerta Lo máximo posible Porque voy a intentar Apurar todos los Guamais Posibles para tirarlos fuera, ¿vale? Vale Venga, va Se hace, se hace Uy, tú vienes Vamos a sufrir Que te cagas, tío Ojalá tire los fuegos Que se los queman Es que yo ¿Sabes lo que van a hacer? Y no van a joder todas Te decía Van a tirar un zache Van a abrir con termite en bunker Y hasta luego todo Es que no creo, tío Tienen que ser hecho Hombre Le hemos dicho Que estén igual que nosotros Y no había nadie ahí Vale, estaban todos fuera, tío Y tenían casas Sí, tío, sí, sí Vale, voy a hacer la trampilla Es verdad, voy a una trampilla Bueno, nada más Voy a hacer la trampilla por si acaso No quiero que me vean los Guamais, tío Sí, pero aguanta si querés Aguanta si querés Hasta final, sí La verdad es que estamos despidiendo Como se merece Oregón La verdad La verdad que sí Buen homenaje aquí a Oregóncito De hecho voy a romper drones Lo siento Sí, rompe, rompe Esta te la puedo cerrar ya, ¿no? Sí, sí Esa cierra la de allá Vale Vale Tengo ya dos Guamais Vale, falta ese Venga Rompe, rompe, rompe todo ahí Voy a poner otro Aguanta el Guamais Aguanta el casen todavía Sí, sí, sí Va, me estáis puteando, tío Es que me van a ver ¿Dónde pongo este Guamais, tío? ¿Lo pongo arriba en el techo? Sí, sí Vale, gente Vale Dale, dale, dale Ya Ya, ya, ya Dentro Esmo Siempre igual Corre, corre, corre De una De una Hostia, he puesto el escudo donde no vale para nada, tío Vale, bien, bien, bien Yo lo pondría aquí, aquí, caramelo Porque aquí puedo cubrir una cosa Lo pongo ahí delante, ¿vale? Vale, gente, muchacho Vale, gente Vale, escudo muy XT, ¿eh? Yo lo pondría más atrás Le falta uno, ¿no? Solo cinco, ¿no? Sí Vale, el Glass ¿Te puedes poner en este lado? Para que no me peguen desde abajo Acá, sí, acá, acá, acá Sí, ahí está Para atrás Perfecto Pero, cabrón De frente, de frente Hostia, míralo ¡Me abrí! ¡Me abrí! ¡Qué cerdos! ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué malo, tío! ¡Qué malo, tío! ¡Qué malo, tío! ¡Qué malo, tío! ¡Ay, Luis, projective! Vale, buena Vale, quítate, quítate, Clash Quítate, quítate ¡Oh, mamá! ¡Oh, no! ¡No! ¡Tira, tira, Clash! ¡Sal, sal, sal, Clash! ¡A topa, 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 topa! ¡Tres, tres, tres! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Salimos, salimos, salimos! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡¿Cómo? ¡Qué guarros! ¡Qué guarros! ¡Qué guarros! ¡No me lo creo! Te lo he dicho, tío, tío ¡Qué guarros, tío! ¡Ey, fin, chavales! ¡Un GG! ¡Un 3D en el 2, muy bien jugado! Vale, quedaros con los nombres porque estos no van a jugar más ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien jugado! ¡GG, GG, muy entretenido! ¡Muy guapo, tío! Bueno, bueno, bueno ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!